...debajo veréis que tienen la cruz de hierro, es una medalla de señalos, un concepto simple, para que conozco la... ...debajo veréis que tienen la cruz de hierro, es una medalla de señalos, un concepto simple, ...debajo veréis que tienen la cruz de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.